Hola mujer Hoy quiero recordarte una vez más lo mucho que te amo Y que por más que pase el tiempo sigo enamorado Que Dios bendiga ese momento en que llegaste a mi lado Quiero estar siempre a tu lado Hoy diré que sí, que te amo a ti, que soy feliz a tu lado Eres mi sueño realizado, oh, sabes que te amo demasiado Hoy diré que sí, que te amo a ti, que soy feliz a tu lado Eres mi sueño realizado, oh, sabes que te amo demasiado Al mirar tus ojos siglos de emoción Porque tienes la llave de mi corazón Mujer, eres de todas las más hermosas, lo que soñaba mi bella esposa Contigo aprendí que el amor es fuerte, que no se destruye ni con la muerte Mi vida a tu lado es maravillosa, te amo por siempre mi bella esposa Y al caminar con rumbo al altar, vestida de blanco te veo acercar Sonriendo la gente te verá pasar, y el padre dirá ya se pueden besar Y al caminar con rumbo al altar, vestida de blanco te veo acercar Sonriendo la gente te verá pasar, y el padre dirá ya se pueden besar Hoy diré que sí, que te amo a ti, que soy feliz a tu lado Eres mi sueño realizado, oh, sabes que te amo demasiado Hoy diré que sí, que te amo a ti, que soy feliz a tu lado Eres mi sueño realizado, oh, sabes que te amo demasiado Hola mujer, hoy quiero recordarte una vez más lo mucho que te amo Y que por más que pase el tiempo sigo enamorado Que Dios bendiga ese momento en que llegaste a mi lado Quiero estar siempre a tu lado Tú eres la dueña de mis pensamientos, la que hace que viva tan bellos momentos La dueña de todos mis sentimientos, por quien soy feliz a todo momento Disfrutar de nuestros hijos toda la vida, y que nuestra familia por siempre esté unida Amarnos por siempre y que Dios decida, que nuestra unión sea bendecida Y al despertar, tus ojos mirar, tus labios hermosos yo poder besar Tu mano tomar, contigo caminar, por siempre los dos nos debemos amar Y al despertar, tus ojos mirar, tus labios hermosos yo poder besar Tu mano tomar, contigo caminar, por siempre los dos nos debemos amar Hoy diré que sí, que te amo a ti, que soy feliz a tu lado Eres mi sueño realizado, oh, sabes que te amo demasiado Hoy diré que sí, que te amo a ti, que soy feliz a tu lado Eres mi sueño realizado, oh, sabes que te amo demasiado Danger Mix, resurgiendo como el Fénix Romantiqueo a otro nivel Titanes Music, el Olimpo Musical Desde House Music Doggy the Big Junior, men Ya tú sabes A otro nivel Ayme, ayme, ayme El Olimpo Gracias por ver el video.